Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Yo voy a nombrar a tu ministro, ministro, cuando... En la instalación de una base militar a 15 kilómetros de la frontera con Bolívar. Después de que decidimos cómo... Porque contamos los hechos sin miedo. www.radioinfoarica.cl Información y noticias. Bueno, quiero empezar por decir que este es un programa que podrá corroborar la instalación de interventos. Fue hecho para el mes de junio, eso hubiera venido el mes de junio para acá. Hicieron algunas conclusiones, por la conclusión de la memoria, esta serie de tareas que hacer y por eso hemos venido ahora. Por lo tanto, a la pregunta, si esto tiene algo que ver con la presidenta... Llamemos la visita del presidente de Bolivia, no, no tiene que ver con eso. Ahora, naturalmente, los temas se cruzan, los regalos son parecidos, pero quiero decir que esto es parte de un programa, de trabajo que tenemos desde hace bastante tiempo. Pero, ¿por qué está comentado esta mañana? Primero, me interesaba mucho, yo diría muy seriamente, recorrer la ruta para verificar algo, porque no tenía información. Pero es importante decirlo. Sí, sí. En nuestro país es que investiga en una cantidad muy grande de dinero, de recursos, en mejorar las rutas hasta Bolivia. ¿Por qué se nos hace desde ahí? ¿Por qué se nos hace? Y a mí me asombra que eso no se reconozca. Es cierto que no se dan más dificultades temporales, porque para alguna parte van a mejorar el movimiento, para mejorar el movimiento. Pero nosotros hacemos un esfuerzo, no solamente para garantizar la misma distancia, sino también para mejorar la condición de los caminos. El problema que no está incluido dentro de ningún convenio, no tenemos ninguna obligación. De hacer esos caminos sin embargo los hacen. La ley es un ascenso. 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 Eso es lo que hemos hecho hoy día. Mañana vamos a visitar el cuerpo, no siento. Es un ascenso. La ley 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 es un ascenso. Los camioneros bolivianos. Donde se produjeron accidentes, donde murieron familias por el estado de abilidad de los camioneros bolivianos. Ahora el alcalde de Arica autorizó una semana de festividades de la semana bolivianas en Arica. ¿Usted qué opina de eso? ¿Verdad a esa situación tienes que responder el alcalde de Arica? ¿Pero usted cree que es el momento apropiado? Yo creo creo que tenemos que mantener la calma, sobre todo. Europeo que este país necesita, no solamente en este asunto, tener un poco de calma y reflexionar en lugar de encontrar en todo un motivo de conflictividad. Y yo creo efectivamente que lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la visitación de Bolivia y otras cosas, han aumentado un poco la tensión. Y lo mejor es que entonces lo tenemos con mucha tranquilidad. Ahora todos sabemos que en la ciudad como Arica uno tiene un tamaño muy grande como para poder recibir tantos vehículos, tantos camiones que llegan, cada día llegan más camiones. El puerto funciona cada vez con más, con más, con mayores, más presionados. Por lo tanto, problemas siempre van a existir. Todos esos problemas se pueden resolver en la medida en que haya provocación y en que todo el mundo actúe de buena voluntad y no cree problemas porque hay algo. Otra consulta con respecto a lo mismo que usted está hablando del puerto. ¿Existe algún interés del gobierno en sacar el puerto desde el centro de la ciudad y ponerlo hacia la zona norte para que se evite este tipo de problema con Bolivia? No podría responder esa pregunta. No podría responder a la internet o tal vez a las autoridades a cargo de eso. Yo sé que el puerto de Arica va a seguir estando donde está. Ahora, antepuertos hay en todas las ciudades del mundo. Todos los puertos del mundo tienen antepuertos. O sea, es todo lo que hay que estar estacionado porque dentro del puerto no es indispensable. Por lo tanto, la idea de tener recintos donde se puedan estacionar las personas que esperan, ya sea una que descargar o cargar, en lugares cercanos es algo que ocurre. No ocurre en Marparaíso, no ocurre en San Antonio, ocurre en todos nuestros puertos. No veo por qué no ocurrir en Arica y alguien se va a preocupar por eso. ¿Embajador, hasta el momento en que ejercía en la OEA? ¿Embajador? Hasta cuando usted ejercía en la OEA, ¿cómo notaba, percibía el ambiente internacional respecto a este conflicto de Bolivia que nos demanda ante la Haya? No se veía. No me había ningún comentario sobre él. Y si usted examina la prensa, realmente la prensa internacional, nosotros la recibimos todas las semanas, la revisamos todas las semanas. Y es mejor de claro, los temas entre Bolivia y Chile salen casi exclusivamente en la prensa chilena y en la prensa boliviana. Y la verdad es que incluso muchos de nuestros parlamentarios que recorren el mundo, en la reunión, en la reunión, muchos de nuestros funcionarios nos dicen que probablemente si tratan de explicar lo que ocurre con Bolivia, los demás, los interlocutores están más interesados en otros problemas. En Venezuela, por ejemplo, en Brasil, en La Paz, en Colombia, en otras cosas, tienen bastante más prioridad en el mundo que este tipo de temas. Por lo tanto, sigue siendo un tema bilateral, por más que alguien trate de convertirlo en un tema multilateral. ¿Piensa usted que la Corte de la Haya le da mucha cabida a la repercusión comunicacional que pueden tener estos conflictos o realmente ellos van a estar solamente fijados en temas de derechos? Yo creo que van a estar fijados en los temas de derechos y también en los hechos que se representan. Es cierto, pero no creo que la Corte se preocupe mucho de esos temas. Ahora, los jueces no vienen en la estratosfera, porque naturalmente se deben estar informados de las cosas que pasan, pero yo no creo que la Corte sea influida por las acciones propagandísticas de los distintos países. En ese sentido, ¿da la impresión, embajador, comunicacionalmente...? En un momento, en un momento. ¿Embajador? ¿Usted va a tener en tu expulso a la tarde un gabinete? ¿Cuál es su interés que...? ¿Usted va a tener un gabinete? ¿Cuál es el gabinete? ¿Cuál es la invitada? Bueno, a mí naturalmente uno se debe saber cosas. O sea, va a estar ahí en el 7 de la Curia, el director general de la Curia sobre los temas de ... de ayuntas que conversábamos. Me interesa conocer también los temas de migración, sobre el tema de asuntos migratorios importantes. Por lo tanto, es una reunión de trabajo para conocer distintos aspectos de la situación. ¿Qué le parece que el gobierno boliviano no haya salido al paso de las fuertes declaraciones que hizo Choquehuanca sobre esto de derramar sangre? ¿Fuertes declaraciones que hizo? Bueno, mire, yo creo que son de aquellas declaraciones que... Yo espero que él mismo las lamente, porque realmente cuando se empieza a hablar de esas cosas, de guerras, de saños, de todo lo demás, mal que más de alguien se conmueve por esos asuntos. Yo digo, mirá lo que se dice hoy día. No es propio de un gobernante hoy día en nuestra región en la cual no hay ese tipo de asuntos hace mucho tiempo, y mucho menos de un canciller, que se supone que se dio a la diplomacia en su país. Ministro, ¿no considera usted que se está candidateando para la presidencia de la República de su país? No, no, el ministro Choquehuanca no considera que con esas declaraciones se está candidateando. Yo creo que hay un... Yo lo primero en decirlo, muchos lo dicen ahora, incluso en Bolivia. Yo creo que efectivamente, después del referéndum actual, estuvo involucrado el presidente Morales, y sin perjuicio de su... de la posibilidad de que se haga de nuevo, como hemos escuchado, surgen candidaturas, surgen opiniones, y ciertamente yo creo que eso es parte de la política. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando con Bolivia son... No solamente las decisiones que han sido Choquehuanca, sino que muchas cosas que están pasando con Bolivia, con respecto a Chile, tienen que ver con la política interna boliviana. Disculpe, ¿usted no considera que la decisión del alcalde de Arica, una vez es más encerrada, lo que comete darle tanta cobertura a Bolivia en seis días? Yo no conozco el programa, no podría, no podría, no podría, no podría dar una respuesta a ese respecto. Nunca se había hecho esa actividad, y ahora son siete días de Bolivia en Arica. Nunca se había hecho. No lo sabía, bueno, la verdad es que creo que eso... Creo que hay que tener, y mire, a mí me preocupa más el hecho de que esas personas no sientan en alguna manera, si realizan manifestaciones, en la redacción de la población, para que a quien no le guste, que se hagan esas cosas. Entonces, ojalá que todos mantenamos la calma. Ojalá que ellos hagan sus actividades con mucha prudencia y sin provocar, y ojalá que la ciudadanía tenga respecto de ellos una gran tranquilidad. ¿Qué le parece al respecto de que los camineros bolivianos no quieran pagar aparcaderos y se están estacionados en las calles? ¿Es una buena solución que el gobierno le entreten esto reciente de forma gratuita? Bueno, yo creo que es bueno que se habiliten lugares donde se llaman antepuertos para la gente que realmente espera. Eso ocurre en muchos puertos, no tiene por qué ser gratuitos por lo demás, pero ese es un tema que no me compete a mí. Pero como decía antes, los puertos hoy día en todas partes reciben población, reciben una cantidad importante de camiones y de carga. Muchas veces los camiones llegan, descargan y tienen que esperar algunos días para llevarse la carga. Cuando hay problemas, como han habido en los últimos días acá, problemas con el mar también, eso se dilata más. Entonces, no es malo tener depósitos o lugares donde la gente pueda estar estacionada durante cierto tiempo. Ahora, se ha tratado de hacer eso, existe ya un recinto en el cual pueden estar. Cuando pasamos el otro día, había bastante más vehículos que se me había dicho, que estaban ahí. Yo espero que esa situación se vaya a calmar. Ahora, claro, requiere de buena voluntad en las partes, por cierto. El magistrado se originó porque se cerraron nuestros parcaderos, porque estaban pusiéndose de manera... Al parecer, había algunos clandestinos. Yo no soy partidario de que haya parcaderos clandestinos, porque entonces hay que haber aparcaderos que cuente con las medidas sanitarias y de seguridad necesarias, y que eso sea ganado de ordenado. ¿Estaba consciente de que iba a recibir crítica y cuestionamiento por parte de algunos políticos por esta visita al caso de Jorge Tarú? Bueno, de Jorge yo siempre espero que me critiquen. Hace unos seis, hace unos diez años, no, yo más diría, yo 14 años que me critico, por primera vez. Y desde entonces no he parado nunca. Por cualquier cosa que yo haga, así que no me crea gran dificultad. Embajador, ¿qué puntos diría usted del Tratado de 1904 no cumple Bolivia? Porque normalmente ellos acusan a nosotros de temas que no cumplimos. Viéndolo al revés. Es una buena pregunta, pero la verdad es que yo creo que diría desde Bolivia respecto al Tratado de 1904, y que nosotros lo hemos tratado de demostrar, lo que lo estamos demostrando, es que lo firmó de buenas ganas. Lo que no me parece justo después de este Bolivia tratado de 1904 es que ellos insisten en muchas ocasiones, incluso en textos oficiales de su gobierno, de que fue firmado a la fuerza. La verdad es que no fue firmado a la fuerza. Lo firmaron, lo que pasa con leer las actas de la Congreso Boliviana en esa época, para ver cómo lo defendió el gobierno de turno con entusiasmo. Consideraron que era una buena posibilidad para ellos el obtener lo que ellos llamaban una salida hacia el Pacífico, contando con libre tránsito y con los... Primero, con libre tránsito. Segundo, con acceso a los puertos. Tercero, con la posibilidad de instalar sus aduanas. Eso lo consideraron en ese momento una buena posibilidad y nuestro país lo ha cumplido por completo. Entonces, a mí no me molesta tanto, no creo que haya algo que haya incumplido, pero lo que sí me molesta es la permanente actitud que está siempre detrás de todas las demandas de decir que el tratado de 1904 fue prácticamente una imposición, porque la historia demuestra que no lo puede. ¿Esbastador, perdón? ¿Se modifica, se cambia, se altera de alguna forma la visión del resto de los países latinoamericanos respecto a este pequeño conflicto, pequeño conflicto entre Chile y Bolivia? Yo creo que no, fíjese. Ahora, bueno, yo creo que los organismos del sistema interamericano funcionan el día razonablemente y el tema no se trataba ahí. El tema de Bolivia, como usted sabe, durante mucho tiempo se hacía una presentación en la OEA, por ejemplo, y se contestaba esto. Hace mucho tiempo había resoluciones a mi aspecto. Bueno, y Bolivia decidió ir por otro camino, decidió irse a la vía de la Corte Internacional de Justicia y el Pacto de Bogotá dice claramente que es un mecanismo para solucionar alguna controversia, los demás ya los puede utilizar, por lo tanto ya no ha habido más eso. Entonces, los organismos internacionales, el tema de Bolivia... El periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Yo voy a nombrar a tu ministro, ministro, cuando quede que... En la instalación de una base militar a 15 kilómetros la frontera con Bolivia. Después, de que decidimos cómo... Porque contamos los hechos sin miedo. www.radioinfoarica.cl Información y noticias. Traducido por Marie Arias .